Bueno, en esta versión de la feria número 66 del municipio de Tuluá conocimos uno de los emprendimientos que también tiene lo que es algo de trasfondo. Ya nos va a contar el representante, mucho gusto, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Luis Guillermo Morales. Luis Guillermo, ¿cómo se llama su emprendimiento? ¿Qué es lo que están vendiendo el día de hoy? Bueno, el emprendimiento nuestro se llama piña y helado. Principalmente el objetivo es ofrecer un producto a base de piña, helado, tenemos limón, sal y una serie de derivados del helado. ¿Para qué? Porque es que el objetivo nuestro es viajar a Bélgica del 14 al 17 de septiembre en el Mundial de OCR, que es un deporte nuevo, prácticamente nuevo en nuestro país. Son un grupo de nueve atletas que viajamos para Bélgica, nos ganamos el cupo del nivel nacional de un total de 69 atletas que hay en todo el país. ¿Para qué? Para participar y representar al Valle del Cauca y a Colombia en el Mundial de OCR, que es un deporte al estilo del desafío del Canal Caracol, que son carreras con obstáculos de básicamente pasar, ir trotando, ir corriendo y pasar obstáculos hasta llegar a la meta en el menor tiempo posible. ¿Cómo fue esa vinculación para ustedes traer este emprendimiento para poder también poder recaudar el dinero a través de este emprendimiento? ¿A parte de ustedes, de dónde vienen? Nosotros venimos de Trujillo a través de la Cámara de Comercio, que nos ha venido apoyando desde el primer momento. Pues ha sido un trabajo duro, porque recoger 10 millones por atleta no es fácil, no hay apoyo del Estado porque no es un deporte que todavía sea federado. Pero pues bueno, vamos trabajando, la gente nos ha venido ayudando muchísimo, la gente no solo de Trujillo, sino también de Tuluá, y a los alrededores nos ha venido ayudando muchísimo con todas las actividades que hemos venido haciendo. Y pues otra oportunidad más hoy en la Feria de Tuluá, que es sacar nuestro emprendimiento para que la gente se acerque y nos apoye. Para las personas que no han podido venir a la feria, que no han podido tener el gusto de conocer su emprendimiento, y pues quieren aportar para que ustedes como atletas también puedan representar a Colombia en este importante deporte. ¿Cómo lo pueden hacer? Nosotros tenemos en Instagram, el gimnasio se llama Natural Box, queda en zona rural del municipio de Trujillo, a 5 minutos de Trujillo. Es un gimnasio al aire libre, es precioso, invitamos a toda la gente a Teleuro Producciones también para que nos visiten. Se llama Natural Box y en Instagram estamos como Natural Box 2016, arroba Natural Box 2016. Los esperamos a todos allá. ¿Cuál ha sido el balance que le podemos brindar hasta ahorita a los televidentes en el tema de este emprendimiento el día de hoy en la Plaza de Mecato? Pues bueno, hoy sábado ha sido un día ya de más venta, ha habido más afluencia de público, de gente que viene no solamente de Tuluá, sino también del Valle del Cauca y del país. Nos han venido colaborando y esperamos que el resto de sábado, domingo y lunes, pues podamos cumplir con nuestra meta y vender el producto que hemos traído. Muchas gracias por contestar nuestras preguntas, por darnos a conocer ese trasfondo que hay detrás de este emprendimiento. A ustedes muchísimas gracias, a Teleuro Producciones y a CNC. Muy amables.